El comandante, mi nombre es José del Mar. Quiero darles una pasión que venía a bordo, informarles que nuestro vuelo LANA 347 está saliendo puntualmente. Nosotros pedimos tener en aproximadamente 10 minutos más. Gracias por su atención. Buenas tardes, señoras, señores y niños. Les habla Lorena Tobalina, que está de servicio a bordo. En nombre de LANA, el comandante Boeing 737 en el vuelo número 347, Contestino, la ciudad de Santiago y Escalas, en las ciudades de El Salvador y Coquiapó. El tiempo de vuelo a El Salvador se estima en 30 minutos. En preparación para el despegue, pongan los espaldos de sus asientos en posición vertical, acosten sus cinturones de seguridad y guarden la mesa frente a usted. A partir de este momento y durante todo el vuelo, los teléfonos celulares deben permanecer apagados. Gracias y esperamos que disfruten de este vuelo. Buenas tardes, señoras y señores, soy Lorena Tobalina, de Fly Service Manager. Como lo envíe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a pegar la pista 1.9. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.